Entrevista al maestro Papo Luca con ocasión de los 56 años de la Sonora Ponceña. Ellos estuvieron aquí en Colombia para un concierto en el Downtown Majesty en el año 2010, precisamente en el mes de octubre. Y tuvimos una pequeña charla con él y algunos de los integrantes de la agrupación puertorriqueña. En esta oportunidad estaremos dialogando con los integrantes de la Sonora Ponceña, fundada por Quique Luca en 1954. Dirigida por su hijo que hoy nos acompaña, Quique Papo Luca, es una de las agrupaciones más importantes del género musical. Quiero contarles que en 1944 Enrique Quique Luca Caravaggio formó una agrupación musical en Ponce, Puerto Rico, bautizándola con el nombre de Orquesta Internacional, que no tuvo el éxito que esperaba. En febrero de 1954 reunió de nuevo el grupo llamando La Sonora Ponceña, con un repertorio de temas de Arsenio Rodríguez, La Sonora Matancera y el Conjunto Casino, haciendo su primera presentación el 20 de abril de ese año. En 1968 graban su primer disco de 33 revoluciones por minuto, llamado Acheros Pa'un Palo, que contaba con los arreglos hechos por el hijo de Quique, Enrique Arsenio, conocido como Papo Luca. El disco fue un éxito en Nueva York, al igual que su segunda grabación llamada Fuego en el 23, que fue realizada en 1969. Saludamos a Enrique Arsenio, Papo Luca, efectivamente, esta noche, y a todos los integrantes de la mesa. ¿Qué tal, Quique? Director, pianista de la agrupación Sonora Ponceña. 56 años de vida artística. Muy buenas noches y bienvenido junto con algunos integrantes de su banda. Gracias por la oportunidad, Daniel. Aquí estamos con mucho gusto, con motivo de nuestra visita aquí a la ciudad de Bogotá, después de unas cuantas veces que habíamos vuelto. Así que la última vez fue hace tres años. Perfecto. Héctor, Pichi, Pérez, muy buenas noches. Gusto en saludarlo. Saludos, Daniel. Saludos a toda la gente que siempre está en sintonía. Pues contentísimo de estar nuevamente aquí en Bogotá, para lo que vinimos. Tremendo. Edwin, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muy buenas noches para todos los radioescuchos, para que escuchen lo mejor de la Sonora Ponceña. Seguramente nos quedaríamos tres, cuatro, cinco días escuchando los grandes éxitos de la Sonora Ponceña, pero se van a tocar, por ahí, ¿qué? Unas diez, doce cancioncitas de las más sabrosas, seguramente, ¿no? Vamos a tratar de que sean todas las más que se puedan. Sí, es cierto. Y saludamos también a Dani. ¿Qué tal, Dani? Sí, un saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio, de la Sonda Sonora, y decirle a la gente que estamos aquí, que cuenten siempre con nosotros. Hola, ¿qué tal, Dalbert? Bienvenido a Colombia. Bueno, mucho gusto de estar aquí, como siempre. Colombia es representación de la salsa en todo el mundo. España, Italia, donde quiera que vayamos, hay cien mil colombianos ahí en Londres. Increíble, hermano. Cuando fuimos allá, dijimos, pero ven acá, esto es Cali. Maestro Papo y el maestro Enrique, ¿viene con ustedes o se quedó en casa? No, no, él hace unos cuantos años que no viaja, pero él está activo en lo que respecta a las actividades en la isla, ahí en Puerto Rico. En lo que han venido a Colombia, ¿esta es la oportunidad que...? Diablo, yo creo que han sido tantas que ya hemos perdido la cuenta. ¿Están viniendo desde los setentas u ochentas? Sí, más o menos por ahí. Yo no me atrevería a decir una cantidad de veces, porque la verdad que han sido muchas. ¿De la feria de Cali, cuáles recuerdan así con entusiasmo? Bueno, siempre... Yo creo que es una tradición inolvidable para nosotros, hasta el punto de que... No solo nosotros, la mayor parte de la orquesta en Puerto Rico, el mes de diciembre tocan hasta el 23. Y siempre del 26 al 30, lo dejan quieto por si se presenta la oportunidad de venir para acá. Bueno, para resaltar precisamente los que han llevado en su gol los grandes éxitos, ¿cuáles ya han partido de este mundo? Bueno, Miguelito murió y Toñito le dé. Toñito le dé, ¿no? En un accidente, ¿no? Y Tito Gómez. Y Tito Gómez. Tito Gómez, por supuesto, hace tres años. Sí, que murió, murió aquí mismo en Colombia. Y el primer cantante, por supuesto, este Charlie. El primer cantante. El original. El primer cantante que cantó en el 57, por ahí. De las experiencias que tuvieron con el maestro Arsenio Rodríguez de entregarle sus primeras canciones, ¿qué recuerda? Bueno, yo vi a Arsenio Rodríguez tocar en Puerto Rico cuando yo tendría como 11 años de edad. En un lugar que se llamaba El Tres Palmas, en la carretera de Bayamú. Y él le dijo a mi papá, porque él, cuando lo conocimos, tú sabes que él era ciego. Y entonces, él le dijo a mi papá, traíme al pollito. Él me decía a mí el pollito. El pollito, claro. Y más o menos en ese tiempo también yo tuve la oportunidad de ver la orquesta de Bachito, en ese mismo lugar. Sí. Y Pacheco y Sucharanga también. Héctor, ¿cuántos éxitos ha interpretado ya con la Sonora Ponceña? Válgame, yo llevo ya desde el 83 trabajando con ellos. ¿En 1983? Desde el 83 y ahora el 23 de octubre cumplo 27 años. ¿Y le ha hecho coros a cuántas? Ahí sí que yo perdí la cuenta. Ahí sí uno pierde la cuenta. Porque yo estoy prácticamente en el mismo barco también con Dalbert. Que Dalbert también hemos estado compartiendo en los estudios, haciendo coros. Así, un fin de orquestas, cantantes, solistas. Orquestas que van de otros países a hacer las producciones en Puerto Rico. Y hemos tenido la dicha de por lo menos participar y ser parte de esas producciones. Lo piden mucho para los coros porque su voz es muy fina además. Para los coros y para la percusión menos. Exactamente. La canción más pedida en el escenario de las chicas y por supuesto de la gente que conoce el género. Bueno, aparte de, fue un El 23, que ese es el tema obligado. Y uno de los temas que grabó Mannix, que fue uno también de los cantantes. Claro, más Mannix. Que fue canción. Hay un tema que yo hice de Roberto Anglero, que se llama Teval Demi. Ese es por acá en Colombia siempre, siempre, siempre. Maestro Papo, un placer y Dios le pague por estar aquí con nosotros. Y créanos que siempre seguiremos con la sonora ponceña muy dentro de nuestros corazones. Gracias por la oportunidad y ha sido un privilegio estar aquí, muy agradecido. Y muchas bendiciones para ti y tu programa y toda Colombia. Ve así todo el coro, por favor, Fuego en el 23. Cuando hay fuego en el 23, en el 23. Unos dicen, unos dicen que fue a la una y yo les digo que fue a las tres. Hay fuego en el 23, en el 23. Mañana en el Downtown Magic, se enciende como ve. Hay fuego en el 23, en el 23. Caliente. Era la sonora ponceña en los especiales de OZ Producciones. Suscríbase al canal. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!